¿Querés hacer un pan chip sin gluten con una corteza blanda y una miga suave, esponjosa y aireada? Entonces mire este vídeo señores y señores porque te voy a dar la receta. Arrancas espumando la levadura y si bien yo siempre uso levadura en polvo, si vos querés podés reemplazarla por levadura fresca. En ese caso usas 25 gramos de levadura fresca y el proceso es exactamente el mismo, tanto para disolverla como para usar la levadura en la receta. Lo aclaro porque me lo preguntaron en otro vídeo y dije vamos a aclararlo. Bueno, deja de cansar la levadura y en un recipiente vas a mezclarlos secos. Reemplaza harina, que sabes que así le decimos en este canal a la premezcla sin gluten, que se usa para reemplazar la harina de trigo básicamente. Harina de garbanzos, que si no tenés podés usar más premezcla, no hay ningún problema. Una cucharadita de psyllium, que le va a dar una esponjosidad única a los pancitos, pero que si no tenés podés obviar. Y una cucharadita de polvo para hornear, que también va a ayudar a que la miga sea bien esponjosa y aireada. Un poquitito de sal a gusto y a mezclar. Y acá escúchame bien, si tu premezcla tiene goma sántica, no se la vas a agregar. Ahora bien, si tu premezcla no tiene goma sántica, le agregas una cucharadita. Agregas la levadura, que mira cómo creció. Así te tiene que crecer la levadura, tiene que estar bien bien esponjosa. Y le sumas un huevo, agua tibia, adicional a la que ya usaste para espumar la levadura. Le pones todo junto y vas a mezclar todo esto muy muy bien, para evitar que se formen grumos. No me presentes señora o señor, mi nombre es Alejandra, estás viendo un video de Soy Celíacono Extraterrestre. Y te estoy enseñando a hacer unos pancitos chips, que son la gloria misma. Cuando tenés la masa lista, le sumas la materia grasa. En este caso, manteca pomada o mantequilla pomada, que sería manteca o mantequilla a temperatura ambiente. Así bien blandita. Integras muy bien con la ayuda de una espátula, una cuchara o incluso con las manos, ¿por qué no? Hasta que sea una masa bien homogénea. Y me vas a decir, Alejandra, esto no tiene forma de masa de pan. Lo sé, pero vos tranquila señora o señor, porque esto va a ser un súper pancito. Cuando tenés la manteca bien integrada, esto lo dejas reposar tapadito por unos 15 minutitos. Pasado ese tiempo, destapás y desgasificás. ¿Qué significa esto? Que vas a mezclar la masa de nuevo para sacarle todo el aire, toda esa esponja que podés ver acá, que se le formó al momento de descansar. Y ahora sí, la masa ya está lista para formar los pancitos. Podés usar dos cucharas, pero yo te recomiendo que uses una manga, porque va a ser más fácil de trabajar todo. Y acá te paso mi súper tip. Para no tener que andar rellenando la manga en la mano, yo la meto en un recipiente, relleno todo eso, ¿me entendés? Y recién saco la manga del recipiente. Esto es como un secreto entre vos y yo, así que no le cuentes a nadie, pero así es más fácil. Una vez que ya llenaste, recién saca la manga, la cortás para hacerle un tajito del tamaño, más o menos que vos quieras hacer tus pancitos, y empezás a formar los pancitos como unos choricitos cortitos, en una fuente que tenga papel para horno o una placa de silicona, como en mi caso. Es importante que los hagas pegaditos entre sí, para que cuando leuden, te quede esta sensación espectacular de la plancha de pancitos pegados. Los leudan 15 minutos y después de ese tiempo se cocinan a horno fuerte, 200 grados centígrados, por 12 minutos. Sí, dije 12. Obvio también que depende del tamaño que le des a tus pancitos, pero no los cocines de más porque si no se le forma una corteza crocante. Y la gracia de estos pancitos es que son una espumita, mira, son súper tiernos, la corteza es blandita y la miga es súper aireada y esponjosa. Te voy a partir uno para que lo veas. Y lo mejor de todo es que si no vas a comer todos estos pancitos, los envuelves en papel film y los podés congelar hasta 3 meses. Después los sacas del freezer, le das un golpecito de horno y te quedan exactamente igual que el primer día. Así que quiero que me cuentes en los comentarios qué te parece la receta. Un beso gigante, muchas gracias por acompañarme hasta el final del video y espero que te sirve, que puedas hacer muchos sanguchitos. Muchos. Chau chau. 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 Chau.